Buenas noches, yo tengo una pregunta Cuéntame, cuéntame por favor Yo estoy en varias empresas que manejan un plan que se llama la 5S, es una metodología de trabajo ¿Ese plan tiene que ver con el endomarketing? Lo que pasa es que ese plan de la 5S Pues prácticamente lo que está tratando es de buscar siempre la calidad, la productividad, la motivación Digamos que el endomarketing es más hacia como esa fidelización Lo que decíamos ahí en la explicación de que lo que pretende es que nuestro trabajador se sienta muy identificado con la empresa, se sienta muy identificado con nuestra organización y sea nuestro, como nuestro, como lo llamaría yo, como nuestro mejor representante como que realmente esta persona sea como la imagen a donde esté, con quien esté, que sea la imagen Entonces, eso implica que este endomarketing sea como esa estrategia que va a tener a la organización supremamente reconocida en la competencia Y yo estoy seguro que ninguna empresa, o más bien, una empresa quiere de pronto sacarnos, perdónenme la palabra a nuestros trabajadores, pero ellos se sienten tan motivados que realmente no lo van a aceptar Yo no voy a soltar una empresa en donde me brinda a mí una gran cantidad de posicionamiento una fidelidad, una lealtad en donde me hace sentir motivado Entonces, pues lógicamente no lo voy a no voy a querer retirarme así me, me den una gran cantidad de dinero adicional porque eso hablábamos nosotros de ese salario emocional porque el dinero no se tiene que ver únicamente como como el factor que me lleva a mí a trabajar esta empresa No estoy diciendo que no sea importante la parte salarial es superamente importante Digamos que los extremos tienden a ser nocinos porque pues una empresa que lo negrea a uno perdónenme la expresión y que le pagan una miseria el salario pues lógicamente pues eso tampoco es motivante Entonces realmente busca pues como que ese salario emocional sea más representativo que el salario económico Entonces, de pronto tiene que ver en alguna parte de alguna manera con estos 5S que como usted menciona Ok, profe, gracias O sea, digamos que el endomarketing tendría que ver con todo lo que tiene que ver con el bienestar interno de la compañía También, también es la integración es el clima, es la motivación es la finalización es que nuestros trabajadores se sientan superamente bien es generar un empoderamiento como lo decíamos un clima laboral pleno ¿no? Y eso hoy día pues digamos que está mucho más ligado a las empresas que quieren ser reconocidas y competitivas en un mercado ¿no? Entonces, las empresas que no tienen este tipo de estrategias pues seguramente pueden ser productivas pero a su estilo un estilo tradicional un estilo autocrático ¿no? Y en donde los trabajadores lo que buscan entonces es salir de esas empresas porque realmente no le generan ningún tipo de motivación ¿Listo? Hola Paula Sí señor No se les haga extraño caballeros de que aparezcan ustedes con fallas al final al finalizar pues el módulo y acuérdense de que ya yo tengo en la lista las personas que no están con cámaras activas y si no están voy colocando fallas voy colocando fallas y ya con tres, cuatro fallas ya se pierden entonces yo no quiero que vayan a a poner el grito del cielo cuando cuando aparezcan esas fallas ¿no? Yo se los he dicho incansablemente como con esta como una la mil uno la vez mil uno de este tipo de recomendaciones pero pues no los puedo pues prácticamente obligar lo que pasa es que toca toca hacerlo así como como con cierto tipo de de coerción como para pareciera que pareciera que entendieran de esa manera y pues no debería ser así o sea esto es esto es de 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 autocompromiso de actitud ¿no? esto es de actitud que me dice los caballeros entonces se despide un momentico y pum la pagan ¿no? pues puede que estén como puede que no a veces yo yo llamo a alguien y resulta que no está ayer me pasó en varias ocasiones con algunas personas compañeros yo los llamaba los llamaba y no respondía pero ahí estaban en pantalla entonces pues por eso es de que toca asumir como como ese control tristemente toca hacerlo así de 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 colocar la falla y si hay más de tres cuatro fallas ya se pierde la materia entonces me parece que puede ser como una 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 despachatez perder la materia por no por no prender por no prender la cámara ¿no? porque son normas establecidas en una en un aula me importa que estemos en un aula virtual esto esto es esto es necesario o sea esto es esto es esto es respeto esto es no sé no sé cómo va a llamar bueno entonces eh listo paula comienzan con el otro tema del law placement a ver qué nos dice ok pero ya comparto ok listo ya pueden ver la pantalla ok entonces el auto plans no auto plans no auto plans no auto plans ok es un servicio para trasladar al profesional al mercado laboral eh esto ayuda a las personas que han sido despedidas de una empresa al acceder a un nuevo puesto que se adapte a los objetivos y habilidades de las personas además de ofrecer asesoramiento profesional el proceso de desvinculación puede ser difícil para los empleados que ya no cuentan con el trabajo que tenían antes el impacto psicológico podría afectar otras esferas de su vida como repercutir negativamente a sus relaciones familiares y sociales por lo tanto ese servicio ha surgido como alternativa perfecta para humanizar la desvinculación acompañar a la persona y empoderarla para que sea de talento de que tanto están buscando las otras empresas en esta es como funciona los beneficios de implementar este servicio son varios pero comenzaremos explicando las tres etapas para implementarlo lo cual las tres etapas son la planeación la desvinculación y la orientación profesional en la planeación es el proceso que comienza incluso antes de que el profesional sepa de que será despedido en esta etapa el departamento de recursos humanos es una consultora especializada planifican las acciones a desarrollar ambas garantizan analizar el perfil del empleado y elaboran un plan capaz de reducir los efectos negativos que puede ocasionar al despido a la persona tanto a nivel psicológico emocional como laboral en la desvinculación es el segundo paso que se refiere a la definición de los argumentos que se utiliza para justificar el despido del empleado en la empresa en este caso no se debe omitir información o se debe omitir la verdad sobre el motivo real en esta etapa todavía se defienden cuando tanto tomará y cómo se realizará la desvinculación en este punto el acompañamiento es de suma importancia para reducir los efectos negativos que puede llegar a tener el proceso y en la orientación profesional es la última etapa de la recolación se brinda orientación profesional para ayudar a la persona a seguir un nuevo trabajo en el menor tiempo posible se pueden desarrollar varias acciones con el empleado y hay una la construcción o reformulación de hoja de vida para que sea claro atractivo y objetivo según el análisis de la red de contactos de la persona con la intención de identificar los nombres que se pueden beneficiar su regreso al mercado laboral la siguiente prueba para identificar debilidades y habilidades que se necesiten ser desarrolladas o mejoradas el estudio de la carrera de la persona con la intención de ayudar a definir nuevos rumbos y la última búsqueda de empresa en que corresponda con el perfil del profesional desvinculado y que tenga una posibilidad de incorporarlo a su equipo de trabajo cómo se aplica el proceso se implica con cuatro pasos esenciales primero se crea un plan que facilite la transición después evaluar la reubicación después notificar a los objetivos efectuados y darle soporte y el último realizar la gestión para el cambio del resto de los empleados y comparto el video si profe si bueno antes de que lo compartas permíteme hacer una intervención con respecto al outpressment esto es curioso que exista esta estrategia a nivel empresarial el outpressment empresarial digamos lo que se podría definir como ese proceso de recolocación o reubicación como tú lo decías Paula hay empresas que se se ponen la mano en el corazón y tratan de ver a las personas que tienen que salir de la empresa o sea sabemos de que de que de que va a haber una una un respiro de unas personas porque no sé que hay una unificación de de un área con otra entonces pues como que necesariamente hay que salir de algunas personas pero no ven al trabajador como 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 ese objeto en donde simplemente lo lo retiramos y lo sacamos y lo dejamos en el cuarto de canal no no tiene nada que ver con eso de hecho como les digo es una es una visión mucho más humana es una visión mucho más comprometida con las personas que van a retirar de las organizaciones pero acá la empresa lo que hace y la o el empresarial lo que lo que hace es de que va a tener como una charla digamos la persona de talento humano va a tener una charla para reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del trabajador que vamos a despedir ¿sí? para iniciar ese proceso de recolocación ¿sí? entonces vean vean ustedes de que la empresa que va a salir de ese personal eh va está teniendo una estrategia que que muy pocas empresas lo hacen realmente ¿sí? en donde invierten dinero y tiempo para hacer esta tarea para utilizar esta estrategia de recolocación ¿sí? porque simplemente y ustedes lo saben lo sabemos todos de pronto hemos tenido esa experiencia en donde simplemente nos pasa la carta del ácido y realmente hasta ahí llegó nuestra vida laboral en esa empresa ¿ustedes saben cuál es la carta del ácido? ¿ya saben? no no ha sido un placer exactamente ha sido un placer contar con su servicio esa es la carta del ácido en donde simplemente lo que hacer es pasar a la carta uno y decirle muchas gracias y chao entonces uno sale supremamente desubicado desmotivado ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué? no sé qué cosas una gran cantidad de como tú lo decías Paula hay una gran cantidad de consecuencias emocionales psicológicas por ese despido pero hay empresas que muy juiciosamente se ponen en este proceso del outplacement en donde lo que reconocen las fortalezas que tienen los trabajadores que van a salir se las potencian entonces el trabajo de capacitación es venga mire usted puede fortalecer más en esto le sugiero que practique más bueno que porque se hacen clínicas de entrevista entonces las personas de pronto no saben porque llevan un buen tiempo trabajando con nosotros o llevaban buen tiempo trabajando con nosotros y no tenían que pensar en entrevistas entonces el área de talento humano coge a estas personas y le hace una entrevista de trabajo entonces le van a decir esto está bien esto está mal esto está regular esto lo puede decir esto no lo puede decir ojo con esta actitud ojo con el contacto visual ojo con el manejo de las barbas una gran cantidad de situaciones que se viven en la entrevista de trabajo entonces le dicen no tenemos que hacerlo de esta manera entonces se ponen a hacer esa serie de capacitaciones para potenciar estas habilidades para que la persona cuando vaya a buscar nuevamente trabajo de hecho fíjense que otra cosa característica de las empresas que emplean el outplay empresarial tiene que ver con que de pronto ellos pueden hacer como una carta de recomendación y la envían a sus contactos para que ubiquen a esta persona pero eso hay que saberlo hacer también porque no es enviarlo por enviarlo porque allá de pronto no lo chutan y entonces llega el trabajador que sacaron de acabaron de sacar de la empresa anterior y entonces llega y bueno yo entonces lo coloco como que caramba es que mi amigo me pidió el favor el gerente de tal empresa me pidió el favor de que lo ubicara pero realmente no sé dónde colocarlo no no es ese tipo de recolocación no es esa reubicación pues como desorganizada lo lo que se pretende es de que con esa recomendación y con toda esa serie de técnicas o de enseñanza o de esa capacitación que recibe el empleado pues entonces va a tener la oportunidad de explotar todas sus capacidades y lo estamos orientando para facilitarles una positiva reinfección laboral ¿no? Entonces tiene que ver con esas prácticas que realmente realizan algunas empresas en ese proceso de reestructuración porque tienen que reducir el personal listo entonces saben de que tenemos que sacar a cierto tipo de personas ¿sí? por parte de gestión de recursos humanos pero se ponen en la tarea de tener una charla una entrevista y contarles por qué se termina el contrato con esa persona pero no lo vamos a dejar así como como aislado como como sin rumbo no venga usted es importante para nosotros y lo vamos a hacer vamos a ayudarlo a que usted de pronto potencie todas esas habilidades y destrezas para que fácilmente pueda esa transición laboral a nuevos proyectos a nuevos cargos pues no se demore tanto que realmente haya una una pronta reubicación una pronta reubicación de lo que es ahora ese nuevo horizonte profesional entonces eso pues lógicamente ayuda a disminuir en una gran cantidad de esas consecuencias negativas con respecto a esta reestructuración empresarial entonces que le estamos diciendo al trabajador que se va usted es importante para nosotros lamentablemente tenemos que resfindir de su de su buena labor pero usted es importante para nosotros tanto así que le vamos a ayudar en este outpress le vamos a ayudar vamos a tratar de de hacer como esta parte de la mejor manera porque necesitamos que usted se ubique pronto para que usted no se afecte emocionalmente ¿no? entonces sabemos de que hay reingeniería en la empresa sabemos de que van a haber funciones pero el hecho de que exista esa reingeniería que exista esas funciones de áreas de departamentos de actividades no quiere decir de que nosotros le demos perdóneme la expresión una patada en la cola al trabajador y simplemente nos deshacemos de él de una manera pues prácticamente inhumana ¿no? entonces lo que comentaba Paula aquí lo que necesitamos ver es como como hacer ese análisis con el trabajador que se va para mirar y conocer su situación actual conocer sus habilidades conocer sus necesidades ¿sí? esto nos ayuda a establecer la manera más fácil de ayudarle ¿no? cómo ubicarlo nuevamente en otra empresa ¿sí? incluso creando a veces su propio emprendimiento ¿no? ¿por qué no? ¿sí? digamos que como que la primera parte en esa charla que tiene con el área del talento humano reconocer un poco su situación actual con respecto a las habilidades y a las necesidades y luego de definir esos objetivos se quiere cumplir con ese proceso de outplacement lo cual lleva a que se pueda o podamos conseguir un empleo similar al que tenía o sea que el impacto o sea que el cambio no sea tan impactante y que no sea tan tan largo en el tiempo ustedes saben que a mayor número de tiempo de estar sin trabajo pues más deterioro emocional se presenta ¿sí? más conflictos se presentan pues porque tenemos responsabilidades económicas con nuestra familia ¿sí? entonces realmente pues la idea es de que se le pueda apoyar en esa parte entonces digamos que eso esas competencias que le queremos generar a él esas habilidades quitarle toda una serie de dudas de incertidumbres de miedos que pues que en últimas estamos haciendo de que él que realmente tenga como esa claridad de que puede fácilmente conseguir nuevamente ese trabajo porque le estamos generando una gran motivación porque le estamos empoderando en sus capacidades y en sus habilidades y eso pues en últimas las personas terminan obviamente creyendo todo eso y lo creen porque es cierto no que lo crean porque pues le lavamos el cerebro y ya no lo creen porque realmente lo queremos que hacer de que lo perciban de esa manera entonces realmente cuando entra a esa nueva etapa laboral a ese nuevo mundo laboral pues se siente pues nuevamente esa integración y se siente esa satisfacción profesional entonces realmente se revaloriza la persona sabemos que es doloroso el que lo saquen a uno de trabajar pero con esta estrategia del outplacement pues entonces lo estamos ayudando a que tenga un desarrollo individual a que nuevamente tenga esos niveles motivacionales a que no pierda su credibilidad a que tengamos nosotros pues como esa tranquilidad como como gerente de talento humano como integrante del área de talento humano que tengamos esa tranquilidad de que realmente valoramos a la gente valoramos a las personas y nuestra empresa hace eso entonces tiene que ver con ese tema del outplacement ahora sí tú por favor comparte el video ya lo comparto ok acuérdate de activar con sonido ok que bueno bueno les alcanzó para seis no imagínense que me hubiera alcanzado para seis ya ven la pantalla sí estaba leyendo sí todavía ahora sí espere profe que se pus un poquito Aquí está lento. ...día para Carlos. Acaban de comunicarle que debido al proceso de cambio de su empresa, el puesto que ocupaba quedó fuera de la estructura. Quedó desempleado. Esto no estaba en los planes de Carlos. Se siente abatido, perdido, no sabe dónde va a encontrar su próxima oportunidad. ...laboral. Nunca estuvo desempleado, no sabe qué hacer ni por dónde empezar. Su empresa le ha ofrecido un programa de outplacement con la consultora Human Value para acelerar su reinserción laboral. Según le han contado, las personas que entran en estos programas encuentran trabajo un 50% más rápido que el resto y son acompañadas en todo el proceso. Carlos no está del todo convencido. No es un servicio que le resulte familiar. Le da un poco de vergüenza. Pero en un arranque de ánimo, decide visitar Human Value y pide una cita con el consultor especialista para ver de qué se trata. El consultor le explica en detalle en qué consiste el servicio. Un proceso respetuoso y humano. Encontró que sus temores y dudas son parte natural de este proceso y que tendrá el acompañamiento y dirección que necesita. El profesionalismo y la calidez le dan la confianza y decide acogerse al programa con Human Value. Lunes de inicio junto a la consultora. Hoy empieza el trabajo de buscar trabajo. Definen su perfil y adecúan el programa a sus propias necesidades. Enfocan su carrera. Sus temores son contenidos. Se da cuenta que el mercado ha evolucionado. Redes, bolsas, networking, prensa, uff, hay mucho por hacer. Carlos tiene días intensos, pero se siente bien. Luego de varias sesiones, Carlos empieza las simulaciones y refuerza sus áreas de mejora. Los consultores abordan uno a uno los aspectos que no están sólidos. Ahora, considera que sí tiene las herramientas para desenvolverse en el mercado laboral. Carlos está ansioso por su primera entrevista de trabajo. Carlos está ansioso por su primera entrevista de trabajo. ¿Paula? ¿Paula? ¿Qué pasó, Paula? 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 los invito a que de pronto si ustedes tienen un poco el tiempo revisen algunos videos que explican muy bien en la autores algo están explicando muy bien este video fíjense que acá lo que se está planteando es que que la empresa o realiza esas actividades o le dice vaya usted a esta empresa que le van a hacer como una orientación lo van a ubicar rápidamente laboralmente no se preocupe eso no le cuesta absolutamente a nada a usted nuestra empresa o la empresa se encarga y asume ese tipo de valor son esos convenios que hay entre entre una y otra empresa o bueno lo que yo les comentaba también lo realizan lo realizan de una manera es como al interior de la organización digamos que son las dos alternativas listo Paula vamos con el último tema tuyo Paula por favor listo profe ya bueno tío ok entonces sigue el down 5 que es la palabra es la combinación de las palabras down y bajar de sin tamaño significa reducir el tamaño de la empresa es una estrategia bajar y sin significa como el tamaño entonces lo que se quiere decir es que se quiere creo que se quiere Paula reducir el tamaño de la empresa ok es una estrategia empresarial que consiste en reducir el número de los trabajadores que presentan sus servicios en ella para hacerla más competitiva los motivos para hacerlo son reducir costes los costos obviamente tener menos trabajadores en planillas plantillas perdón se reduce el gasto en salarios seguros sociales y otros anexos a ellos crear una estructura más eficaz aprovechando mejor los recursos de que dispone en este caso en el trabajador se eliminan los puestos de trabajo que no producen valor o que no se consideran imprescindibles reducir la reducir y actividades innecesarias simplificando la actividad y buscando la eficiencia entonces existen dos tipos de donsing el reactivo y el productivo el reactivo se produce cuando la empresa lo hace sin haber realizado ante los estudios de cálculos necesarios sino únicamente como una manera de enfrentarse a la realidad de su entorno en este caso el proceso va a ver traumático a la propia empresa la reducción de plantillas se hace por el negocio no tiene no tiene más remedio para hacerlo para sobrevivir y el proactivo es en este caso la estructura que se hace después de los estudios y cálculos necesarios y de manera y de manera mucho más relacionada logístico no se trata como en el caso anterior solo se sobrevive se trata de convertir a la compañía en algo más productivo eficiente y competitivo a través de lo de la implementación de un plan estratégico diseñado como se implementa el Downsync es el el enfoque de lo que sea de lo que se debe estar claro es decir si la producción se hace para mejorar la actividad del negocio en sí o se hace para mejorar los objetivos se tendrán en cuenta las condiciones en que se encuentra la empresa y las herramientas o posibilidades con que cuenten para realizar el Downsync y se elaborará un plan administrativo para hacerlo hay que decidir a qué puestos o qué secciones de la empresa se va a afectar el recorte de planillas y por último a qué trabajadores concretos se va a despedir ¿Listo? ¿Paula? aquí están la última son 15 estrategias de ah no ah sí profe ya qué pena es que se había repetido la última ok tú ya terminaste sí 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 señor no sé si de pronto compartir el video aunque no creo que no porque tienes muchas fallas en tu red tienes muchas muchas fallas en tu red creo que no 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 se puede qué decir de este pausin digamos que nosotros como trabajadores estamos amparados por el código sustantivo del trabajo por el ministerio de trabajo y tenemos un contrato o sea a término fijo a término definido tenemos contratos digamos que que la empresa tiene que seguirse cuando va a realizar el pausin que prácticamente como reducir la nómina porque lo requiere así pero pues tiene que hacerlo de la mejor manera no es que simplemente saque la gente de una manera arbitraria y echaba al amigo no tiene que hacerlo siguiendo los las políticas establecidas los los pasos de rigor que hablan del retiro de una persona de de su empleo actual entonces acá lo que busca en este pausin lo que se busca prácticamente es como mejorar los sistemas de trabajo como tú lo estabas planteando ajustar la plantilla de acuerdo a las nuevas estrategias organizacionales en donde se busca que haya competitividad mantener esa competitividad pero pues de todos modos esto genera ciertos escozor no entonces ese es el dausin proactivo pues entonces cuando cuando es proactivo es cuando la empresa se da cuenta o se anticipa a los cambios que pueden pues darse en el mercado en el entorno entonces tiene que ajustarse tiene que adelantarse a ese cambio que había en el entorno para evitar pues lógicamente pérdidas no entonces digamos que eso es un dausin estratégico también pero cuando es reactivo pues cuando toca hacer esa reestructuración de una manera mucho más rápida mucho más por distintas situaciones pues entonces pues siempre vamos a a tener pues como que dolores de cabeza pues porque estamos retirando a la gente del trabajo que es lo que genera inconvenientes el dausin pues lógicamente cuando se reduce el personal pues hay una menor lealtad o se percibe una menor lealtad del trabajador con el cual estábamos trabajando y lo sacamos entonces nos sentimos echados nos sentimos maltratados vulnerados pero pues si lo hicieron de una manera adecuada pues no va a haber ningún tipo de problema pero si lo hacen de una manera injusta pues obviamente le cae una demanda laboral pues por por esas decisiones tan unilateral pero lo que en último lo que busca siempre esta ventaja del dausin es aumentar la productividad y es tomar decisiones que simplifiquen lo que se debe hacer en la organización ¿Qué es lo que digamos al interior de la organización cuando se trabaja este dausin lo que se intenta es pues precisamente capacitar a la gente que tiene que tomar esas decisiones que tiene que realizar ese dausin entonces tiene que hacerlo basándose o siguiéndose a unos parámetros laborales establecidos por nuestro país entonces tienen que saberlo hacer tienen que estructurar muy bien la manera como lo van a hacer para evitar dolores de cabeza más adelante bueno gracias Paula puede retirar tu presentación Sebastián y Valery ustedes ahorita ahorita cuando ingresemos nuevamente luego este segundo corte pues entonces van a hacer ustedes su presentación por favor son tan amables ¿Listo? Listo ustedes no alcanzaron ayer por eso se va a hacer porque ustedes no alcanzaron en el tiempo entonces permítanme voy a finalizar en este nuevo corte y ya nos vemos en par de minutos muchas gracias